Teniente Verdaye, tranquilo que tengo todo controlado. Sí, la gusanera revuelta, pero bueno, yo lo organizo. La meto en cintura que estoy acostumbrado. Aquí tengo uno ahí que me está haciendo una sombrita. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Con quién está hablando ahí? Con el Teniente Verdaye, dando información directamente de los compañeros que me atienden a mí. Sí, ¿con quién está hablando? Con el celular. Con la mierda que estás hablando tú. Pero los satelitales son el mundo entero. Tiene que entrar al capitalismo de verdad. Mira un caifo, mira. Aprende cosas esto. Pero esto es uno de los nokias de los viejos, de los buenos de la verdad. Lo que mira, a esto no le pasa nada. Sí, claro que sí. Sí, compañero, le decía a usted que a partir de ese momento he tomado el mando aquí, las cosas van a ser ahora como yo diga. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. ¿Qué más tú estás del celebro, chico? ¿Por qué estoy más del celebro? Y no te lo celebro, no te lo celebro, porque esa mesa tiene dueño. ¿Tiene dueño? Aquí hay una cabeza que es bien grande que está para guiarnos a nosotros. Facundo Correcto, que es el director de la orquesta ahora. Oye, Mariano, tú no acabas de entender de que esto no puede ser así. El compañero José Carlos no va a poder entrar, porque si él se fue, si él desertó ilegalmente, se quedó afuera en Punta Cana, hasta los ocho años no puede entrar de nuevo aquí. ¿Te das cuenta de lo que te pasa a ti? Tú lo que tienes todavía es ese comejen que te está comiendo. Oye, estás en Estados Unidos, estás en Miami, aprende del capitalismo, mijo. Capitalismo, del capitalismo. Facundo, mira, tú estás aquí en Estados Unidos porque eres un oportunista. Reconócelo. Pero claro que sí, siempre he sido oportunista. Óigame, yo recuerdo cuando estábamos ahí jugando la pelota que decían, Facundo, bateador oportuno. Y yo hacía así, piquitim, pangatapang, pang, 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 pang. Metía tremendos y salía por primera y llegaba a segunda. Y como robaban, uno de los mejores robando era yo. Claro que sí, eso no me lo tienes que decir. Eso es lo que hacen todos los cubanos. Los cubanos de allá roban, sobre todo al gobierno. El gobierno que es que les roba al pueblo. Que nadie roba a nadie. Que sí roba a todo el mundo, mijo. Estoy diciendo que yo me robaba a primera, segunda y a Tajón. A Tajón me lo robé dos veces. A Tajón, te decían a la gente, Tajón, Tajón. Y tú. De los mejores ladrones ahí. Yo no sé. De los mejores robadores de base era yo. Otra cosa que yo estaba pensando. Yo no sé, tú me estabas diciendo, el otro día rompiste que sí, que sí, el carnet. ¿Cómo? Yo no sé cómo tú puedes pertenecer a una organización en la que le llaman. No, miembro. El miembro de esto, miembro. El miembro es otra cosa. El miembro es para gozar. El miembro es el que tienes ahí para, no, para reconocer órdenes de comunistas y esas cosas. Pero que otro tipo de miembro. Bastante orgulloso estoy yo del partido. Está bueno ya. El que le moleste que se pique, la red que se pique. Que es lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!